Para el mercado regional, lo que estamos mostrando hoy, ustedes van a ver la cantidad de gente que hay en el stand, que es mucha, quizá mucho más que otras ediciones de esta misma feria. Pero tiene que ver con la estrategia de la empresa de estar cada vez más cerca de los clientes, con lo cual reforzó su estructura, incorporó muchas personas que hoy están trabajando no solo en Brasil y Argentina, como tradicionalmente lo hacíamos, sino que también estamos accediendo a las distintas regiones que componen Sudamérica. Otros países como Perú, Colombia, Chile, están teniendo también gestión de Marley directa, con personal localizado en esos países, que nos van a dar un conocimiento mucho más acabado y una capacidad de penetración en esos mercados mucho, mucho más alta. Hoy tenemos algunas novedades, tenemos un cargador, Charge Big, es una estrategia de Marley, en términos de lo que es la orientación hacia la electrificación, o sea, la movilidad a través de la electrificación. En lo que hace Argentina, la novedad más interesante que tenemos para compartir es básicamente el lanzamiento de la línea de baterías. Es un proyecto inicial que va a abastecer Argentina, pero probablemente después se expanda a otras regiones o a otros países dentro de la región de Sudamérica. Y creemos que llegamos a la Argentina en un momento donde hay falta de baterías, donde la capacidad instalada no alcanza a cubrir la demanda total de baterías. Entonces, hoy, con nuestro producto de calidad premium y de precio premium también, no estamos afectando a la industria nacional, sino que estamos completando lo que es la demanda del país. Estas líneas de productos y servicios que nosotros estamos ofreciendo al mercado, se pueden consultar, se puede averiguar más, se puede obtener más información a través de nuestra página web.